No es normal la diferencia entre Checo y Max, algo no me cuadra. La temporada 2023 de la Fórmula 1 hectárea ha sido un emocionante viaje lleno de sorpresas y giros inesperados. Desde el comienzo de la temporada, el equipo Red Bull ha demostrado un dominio absoluto, acumulando victorias en cada una de las carreras disputadas hasta la pausa veraniega. Max Verstappen, el piloto estrella de Red Bull, ha sido la figura indiscutible de esta temporada, llevando a su equipo a la cima del campeonato de constructores. Sin embargo, el inicio de la temporada no fue tan sencillo como parece. Sergio Pérez, compañero de equipo de la niñita holandesa Verstappen, sorprendió a todos al ganar dos carreras consecutivas al comienzo del curso en Arabia Saudí y Azerbaiyán. Esto planteó la posibilidad de una competencia interna feroz en Red Bull, ya que Pérez demostró que tenía el potencial para disputar la corona con su compañero. No obstante, a medida que avanzaba la temporada, la suerte de Pérez comenzó a cambiar. La cita en Australia marcó el inicio de una serie de dificultades para el piloto mexicano. Su rendimiento se despromó y se encontró en una posición vulnerable en la clasificación del campeonato. En parte provocado por los sabotajes y manipulaciones de Red Bull y el clan Verstappen hacia él, la amenaza más cercana vino de parte de Fernando Alonso, el experimentado piloto de Aston Martin, que se acercaba peligrosamente en la clasificación general. A medida que avanzaban las carreras, Pérez luchó por recuperar el ritmo perdido. A pesar de algunos destellos de su talento en la pista, aún no podía plantar cara de manera consistente a Max Verstappen. El dominio del neerlandés continuó sin cesar, lo que dejó a Pérez en una posición desafiante dentro de la escudería de Red Bull. Sin embargo, Checo parece contar con un sorprendente e inesperado aliado en su guerra contra los sabotajes y las manipulaciones. Toto Wolff, el director del equipo de Fórmula 1 Mercedes, ha expresado su sorpresa y confusión ante la marcada diferencia de rendimiento entre sus dos pilotos, Lewis Hamilton y Checo Pérez, durante la temporada actual. La rivalidad entre Mercedes y Red Bull Racing ha estado en el centro de la atención de los aficionados y la actuación de Pérez ha sido un tema recurrente de discusión. La temporada de Fórmula 1 hectárea ha estado llena de giros y emoción, con Max Verstappen de Red Bull desafiando a Lewis Hamilton de Mercedes por el campeonato mundial. Sin embargo, una de las sorpresas más notables ha sido la disparidad en el rendimiento. de los compañeros de equipo de estos dos pilotos principales Toto Wolff, conocido por su franqueza, no dudó en compartir sus pensamientos sobre esta situación. Calificó la diferencia entre Hamilton y Pérez como rara y extraña, y destacó el talento de Checo Pérez como múltiple ganador de grandes premios. Wolff también señaló que Pérez tenía experiencia previa en Racing Point, lo que aumentaba su desconcierto ante su bajo rendimiento en comparación con Hamilton. Esta discrepancia en el rendimiento entre compañeros de equipo puede atribuirse a varios factores. La adaptación a un nuevo equipo y automóvil puede ser un desafío para cualquier piloto, incluso uno con la experiencia de Checo Pérez. Además, la presión y las expectativas en Mercedes son extremadamente altas debido a su historial de éxito en la Fórmula 1, lo que puede afectar el rendimiento de los pilotos. Sin embargo, Wolff también reconoció que Checo Pérez ha demostrado su valía en múltiples ocasiones y que su talento no puede subestimarse. Esto plantea preguntas intrigantes sobre las razones detrás de su dificultad para igualar el ritmo de su compañero de equipo. A medida que avanza la temporada, será interesante observar si Checo Pérez puede cerrar la brecha en el rendimiento y contribuir de manera más significativa a la campaña de Mercedes en la Fórmula 1. La competencia en el deporte sigue siendo feroz y las sorpresas y desafíos son elementos esenciales que mantienen a los aficionados en vilo en cada carrera. Hemos visto que Max Verstappen ha destruido a todos y cada uno de los compañeros de equipo que estaban con él, ya sea por su habilidad para crear un coche a su alrededor que es muy difícil de controlar pero rápido si puedes controlarlo. Los 1,3 segundos, de diferencia en la clasificación del Gran Premio de Países Bajos. No he oído ninguna explicación, pero... Es, extraño, comentó el máximo responsable de Mercedes. Además de eso, a Toro World se le cuestionó sobre el dominio de sus rivales y si eso era bueno para la categoría. Creo que la clara vulnerabilidad y la imprevisibilidad es lo que hace que este deporte sea emocionante y que uno quiera mirar la televisión el domingo y esperar una pelea y ese no es el caso en este momento. No está ocurriendo porque un equipo con un piloto está haciendo un trabajo mucho mejor que los demás y tenemos que reconocerlo, dijo el austriaco. Depende de nosotros encontrar soluciones que nos superen en cierta medida, porque siete décimas no es algo que se encuentre de una carrera a otra. Pero hemos visto con McLaren que una actualización cambió sus niveles de rendimiento considerablemente y lo mismo con Aston Martin durante el invierno, así que es posible y depende de nosotros conseguirlo. Vaya, vaya, parece que ya no somos solo nosotros los extrañados por el bajón de rendimiento de Checo y es que el sabotaje a su auto cada día es más descarado. Desde el inicio de la temporada de Fórmula 1, los aficionados y expertos en el deporte automovilístico han estado observando con sorpresa y preocupación el rendimiento de Sergio Checo Pérez. El piloto mexicano, que se unió al equipo Red Bull Racing con grandes expectativas después de una temporada exitosa con Racing Point, ahora Aston Martin, ha experimentado una serie de desafíos que han dejado a muchos preguntándose si hay algo más detrás de su bajo rendimiento. Uno de los aspectos más notables ha sido la aparente falta de velocidad y consistencia de Checo en comparación con su compañero de equipo, Max Verstappen, quien ha estado luchando por el campeonato desde el inicio de la temporada. Esto ha llevado a especulaciones sobre si Checo está recibiendo el mismo apoyo y tratamiento dentro del equipo o si hay un elemento de sabotaje deliberado en juego. Algunos expertos sugieren que el equipo Red Bull Racing podría estar favoreciendo a Verstappen en detrimento de Checo, dada la posición de Max como contendiente al título. Esto podría manifestarse en estrategias de carrera que perjudican a Pérez, como paradas en boxes desfavorables o decisiones de neumáticos cuestionables. Si bien es común que los equipos prioricen a su piloto principal en la lucha por el campeonato, esto no debería traducirse en un trato injusto hacia su compañero de equipo. Por otro lado, también se ha hablado de problemas técnicos recurrentes en el auto de Checo Pérez que no parecen afectar a Verstappen de la misma manera. Algunos sugieren que esto podría ser resultado de un mantenimiento deficiente o incluso de una manipulación deliberada de su vehículo. La situación plantea preguntas incómodas sobre la equidad y la ética en el deporte de la Fórmula 1. Los aficionados esperan que la competición se base en la habilidad y el talento de los pilotos, en lugar de en la preferencia dentro del equipo. La Fórmula 1 es un deporte de alta tecnología donde cada detalle cuenta y la diferencia entre el éxito y el fracaso puede ser minúscula. Por lo tanto, es fundamental que los equipos brinden a sus pilotos igualdad de oportunidades y recursos para competir de manera justa. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte y dejar un me gusta porque en F1 Extra nos dedicamos a brindarte la mejor información para la mejor audiencia, compartiendo análisis profundos, entrevistas exclusivas y cobertura completa de todo lo relacionado con el mundo de la Fórmula 1. Únete a nuestra comunidad y se parte de la emoción de las carreras con nosotros. Además, en F1 Extra nos esforzamos por ofrecerte contenido actualizado y de calidad sobre los equipos, los pilotos, las estrategias y los eventos más relevantes de la Fórmula 1. Nuestro equipo de expertos apasionados por las carreras trabaja arduamente para mantenerte informado y entretenido, con un enfoque en la pasión y la emoción que rodea a este apasionante deporte. No importa si eres un seguidor casual o un fanático de corazón de la Fórmula 1, en F1 Extra encontrarás algo para ti. Nuestro objetivo es nutrir tu pasión por las carreras y proporcionarte una experiencia completa, desde las noticias de última hora hasta los análisis detallados de las carreras y los momentos más emocionantes. Además, estamos comprometidos con nuestra comunidad y valoramos tus comentarios y sugerencias. Queremos que te sientas parte de la familia de F1 Extra, donde podrás compartir tus opiniones, debatir con otros fans y disfrutar de la camaradería que surge alrededor de este deporte que tanto amamos. Así que no esperes más, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y acompáñanos en esta increíble aventura automovilística. En F1 Extra, te prometemos una experiencia inigualable llena de pasión, conocimiento y emoción. Únete a nosotros y se testigo de todo lo que la Fórmula 1 tiene para ofrecer. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!